La situación de riesgo de una construcción en curso fue alertada por varios vecinos de la colonia Huracanes en Tulum, pues en la calle Yannet, entre Sol y Géminis, un gran alero improvisado con pesadas hojas de simbra play y sostenido apenas con delgados alambres recocidos, se convertía en un riesgo mayor a lo que pretendía evitar, pues en apariencia fue colocado para atajar a los peatones de los escombros de una construcción de un segundo nivel. La situación era aún más delicada, pues el primer nivel funciona como tienda y carnicería. Por fortuna, los inspectores de protección civil se presentaron al lugar para solicitar las correcciones necesarias, aunque también, por desgracia, dejaron entrever que muchas otras situaciones de riesgo en Tulum continúan latentes, pues en su dirección de protección civil solo existen tres inspectores dados de alta, mientras que son decenas las edificaciones en curso. Claro que hay peligro, para empezar, esas tablas que están acá, no hay seguridad, y eso ocasionalmente venimos a checar. ¿Hay muchas construcciones trabajando en esta situación? Pues lo que vamos detectando es lo que vamos viendo, es lo que vamos tratando de solucionar el problema, lo que vamos encontrando. La dirección de protección civil en Tulum ha sido señalada en últimas fechas por no poder cubrir con los servicios y requerimientos de la población que incluso ha ofrecido antes. Pero de forma desafortunada, ello no parece que pueda mejorar con las limitaciones en personal, equipamiento y vehículos a que está sometida esa dirección, según apuntaron los inspectores que atendieron el riesgo de este día.